¡Hey! Ya estoy de vuelta. ¡Hola! ¿Cómo estuvo tu día? Bien, acabo de terminar el gimnasio. ¿Qué hay de... ti? ¿Sigue sentada? ¡He estado afuera todo el día! Eh... bueno... ¿Y qué haces con todas esas papas? Pensé que habías dicho que querías intentar perder peso. ¡Lo hice! Empezaré la semana que viene... ¿Qué? ¡No! Estoy confiscando tus bocadillos y mañana iremos al gimnasio. Ok... Dios, qué floja. Hmm... odio desperdiciar comida. ¡Más rápido! ¡Pón ese gordo trasero en marcha! ¡Vamos! ¡Al menos haz una! ¡Mi paso está en camino! Hmm... habría pensado que tenías mucho más músculo en las piernas. ¡Deja de llorar! ¡Tus bolsas de la compra son más pesadas que eso! ¡Muy bien! ¡Eso es suficiente para ti! Oh... bien... ¡Buen trabajo! ¡Esa es la última! ¡Wow! ¡Wow! ¿Seguiste en eso todo el tiempo que estuve fuera? ¡Mmm! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Esfuérzate! ¡Lo hiciste muy bien en todo lo demás! ¿Cuál es el problema? Mmm... 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 ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Qué estás haciendo? Me estoy deshaciendo de toda la comida chatarra del supermercado. No puedo permitir que comas toda esa basura. P... pero... tú eres... la que los compró. ¡Hola! Estoy de vuelta. ¡Hola! ¿Cómo estuvo el gimnasio? ¡Excelente! ¡Yo estoy por debajo de los 100 kilos! Eso es... mmm... ¡Eso es genial! ¡Buen trabajo esforzándote! Eh... sí... Quizá deberías empezar a venir de nuevo también. Mmm... Bueno... ... ¡Buen trabajo! Eh... ¡Buen trabajo es hermoso! Que roméico Pues a mi equipo con un vino y vino bloqueo mismo. Sobre que el aqui, fuera un niño originated en España... Chilipado por esos 10 o 20 kilos. El saludo.